Música Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y hoy traigo al canal otro juego que ya es un clásico este género, el Rook Light pero sobre todo por la estética que podemos decir de que es representación a lo que realmente es el Rook Light de toda la vida el que se conoce con caracteres Axie, que es como se ha hecho este tipo de juegos el juego concretamente se llama Skate from Cenossus Cenossus, por si no lo sabéis, pues es la ciudad, una de las ciudades más importantes de la antigua Creta donde está basada la famosa leyenda del Rey Minos es un laberinto donde nosotros somos un Minotauro que nos dice una pequeña descripción o signosis de la pequeña historia que tiene el propio juego donde tendremos que escapar porque ya las ofrendas que se le ha hecho al Minotauro ya han cesado ya no la están haciendo, entonces pues está cabreado y quiere salir del laberinto el autor del videojuego es Félix Plesson creo que es así como se pronuncia ya que el nombre es rumano y este juego el autor lo lanzó en el año 2013 está desarrollado en Basic Compilado y bueno pues como veis no tiene mala pinta tiene estéticamente pues ha mezclado lo que son algunos caracteres Axie con algunos gráficos como los muros y demás los enemigos siguen siendo lo que son los caracteres como puede ser la S de la serpiente la P de la ha puesto como si fuese un jabalí la C de Cerberus y bueno pero así en cada nivel que vayamos moviéndonos cada uno de los enemigos irá variando será un carácter y tendrá sus diferentes características es un juego que no tardas mucho en cogerle la mecánica sobre todo a la hora de utilizar las antorchas o el propio candil que puedas coger para moverte y ver más allá de una pared utilizándolo por si no quieres enfrentarte a ningún enemigo ya que el juego cada partida que juguemos como ya digo es totalmente aleatoria el mapa, la reconstrucción del propio laberinto pues es cambiante constantemente cuando vayamos descendiendo en el propio laberinto ya que se compone de 20 niveles tendremos una serie de ítems que rellenar en la mochila para que de esta manera nosotros pues podamos alimentarnos de la regeneración de la vida ya que a diferencia de otros Rook Life este juego conforme vayamos caminando no se va a ir regenerando la vida tendremos que comer de lo que nos vayamos encontrando cada una de las teclas que vayamos a utilizar están claramente definidas en la parte inferior aparece una leyenda que pulsando la L de leyenda pues podremos ver todas las teclas que tendremos que utilizar y además nos aparece como una descripción breve de las teclas y sus funciones por ejemplo la O que es Open pues abre todos los cofres sin embargo hay una tecla que solamente va a servir cuando vayamos a descender en las mazmorras la tecla D que están pues automáticamente cuando estemos en ella podremos descender no es muy recomendable pasar a un siguiente nivel sin haber recorrido el mapa ya que tendremos un montón de ítems que podremos dejar atrás y en los juegos Rook Life es por así decirlo para ir limpiando lo que son todas las mazmorras lo que se llama o se conoce realmente como un Dungeon Crawler todos los que habéis jugado a los juegos de rol o a los juegos antiguos de rol en Spectrum o en cualquier plataforma como puede ser en PC conoceréis este estilo de juegos tendremos que ir limpiando toda la mazmorra de esta manera ir consiguiendo todos los ítems que podemos ir dejándonos detrás y que nos puedan hacer falta en un futuro sobre todo que lo más esencial es comer cualquier tipo de elemento o ítem que vayamos encontrando en el escenario deberemos agarrarlo, guardarlo en la mochila y solamente tendremos que guardar uno solamente nos dejará de momento guardarnos uno hasta que la mochila pues acepte tener algún que otro elemento más de ese ítem es un juego que a simple vista pues puede ser básico de hecho tiene muchos elementos que profundizan mucho en lo que es un juego de Rook Light que es un estilo de juego rolero, sencillo y rápido muy directo a la hora de lo que es la exploración de mazmorra que como digo pues le hace ese toque de rejugabilidad pues al tener esa aleatoriedad a la hora de reproducirse o recrear el mapa como el juego no tiene una tecla donde podremos mostrar nuestro mapa o un mapa incompleto de lo que vayamos recorriendo lo que hace que la propia pantalla que es donde nosotros estamos pues sea completamente el recorrido que nosotros tenemos no tiene que ir más allá no tiene un scroll para mostrar más nada simplemente que es lo que nosotros estamos viendo en la pantalla de eso se compone esa planta conforme vayamos descendiendo en otras plantas o en otros niveles pues iremos comprobando que siempre va a ser la misma medida es algo bueno porque de esta manera bueno pues ahorra de tener un minimapa que te muestre el recorrido que has hecho de esta manera pues estás contemplándolo todo uno de los fallos que yo he visto en el juego y la verdad es que es algo que me molesta bastante a la hora de jugarlo es que al estar justo al lado de un enemigo si ese enemigo se va hacia detrás puede llegar hasta desaparecer en varios recuadros o varias casillas por delante tuya o por detrás te mueves un poco y aparece de nuevo es algo molesto porque muchas veces el enemigo aparece un poco más lejos que lo puedes ver o de justo detrás de una columna no lo vas a poder ver que es algo normal pero sin tener obstáculo ninguno ni nada he comprobado de que ha llegado a desaparecer cualquier ítem o sobre todo enemigo tienes que recorrerlo casi todo por completo haciendo el recorrido con el minotauro porque detrás de una columna puede haber escondido algún cofre que no lo hemos podido ver pero también puede haber algún enemigo que pueda hacer que perdamos vida o incluso la partida completa en el momento que perdamos la partida no nos va a aparecer en ningún momento que hemos perdido la vida la pantalla de game over no directamente es algo que no me ha gustado esa sensación y es que directamente nos va a aparecer la pantalla principal lo que es la descripción del propio juego en conclusión no me parece nada mal este juego de hecho este juego como ya sabéis pues bueno ya he comentado de que está hecho en basic aunque sea basic compilado pero no está nada mal quizás a lo mejor se le podría haber añadido algunas mejoras como la visibilidad de algunos enemigos una pantalla de finalización de del juego como que ha terminado todas las vidas es decir ha agotado la vida y has muerto por lo menos algo así y música no creo que pueda tener pero si haberle puesto a lo mejor un poco de música lo que es una pantalla de introducción pero no me parece un mal ruglade siendo para spectrum de hecho está hecho para spectrum 48 acá y bueno hasta aquí el vídeo de hoy y tengo algo que comentar sobre todo de un concurso que ha hecho rada hasta que está preparando si me lo permite lo voy a comentar ya que creo que es algo que ya todo el mundo lo vas a ver dentro de poco y quería aquí anotarlo o decirlo de que se va a hacer un nuevo concurso un nuevo concurso de basic y puede ser dirigido al entorno de los juegos de mazmorra por mí estaría cantado porque eso es una temática que a mí me me encanta yo creo que soy un foro foo por así decirlo un fanático de este género sobre todo de los ruglades y clásicos que me encantan son juegos que a mí me encantan muchísimo pero si se están moviendo los hilos y la verdad es que hay muchísimo que agradecer a muchísima gente que se haga tantos juegos y haya tanto movimiento en nuestra querida escena spectrum y yo creo que en estos momentos pues a quien hay que agradecerle todo esto es a radastán que es el que hace estos concursos de basic y a muchos otros que también hacen posible como los concursos de la zx de que está detrás y van que como ya sabéis bueno pues ahora mismo está algo paralizado no va a ser de nuevo de momento una nueva zx de pero bueno tendremos otros concursos como este último que hemos tenido de basic y ahora vamos a tener otro concurso de basic pero algo más centrados en otra temática esperemos que salga a cualquiera de los dos es bueno de la temática que van a salir juegos de tablero o de mazmorra me gustan ambos y que tienen fecha de entrega final el 21 de diciembre de este año y los resultados se sabrán el día 23 y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este juego llamado escape from cenousus y nos veremos en un próximo vídeo un saludo y adiós